¿Cómo se han de considerar los secretos juicios de Dios, para que no nos envanezcamos? Del libro Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. El alma. 1. Tus juicios, Señor, me aterran como un espantoso trueno, estremeciéndose todos mis huesos penetrados de temor y temblor, y mi alma queda despavorida. Estoy atónito, considero que los cielos no son limpios en tu presencia. Si en los ángeles hallaste maldad y no los perdonaste, ¿qué será de mí? Cayeron las estrellas del cielo. Y yo, que soy polvo, ¿qué presumo? Aquellos cuyas obras parecían muy dignas de alabanza, cayeron al profundo. Y los que comían pan de ángeles, vi deleitarse con el manjar de animales inmundos. 2. No hay, pues, santidad, si tú, Señor, apartas tu mano. No aprovechará discreción, si dejas de gobernar. No hay fortaleza que ayude, si dejas de conservarla. No hay castidad segura, si no la defiendes. Ninguna propia guarda aprovecha, si nos falta tu santa vigilancia. Porque en dejándonos tú, luego no vamos a fondo y perecemos. Pero visitados de ti, nos levantamos y vivimos. Mudables somos. Pero por ti, estamos firmes. Nos entibíamos, mas tú nos enciendes. 3. Oh. Cuán vil y bajamente debo sentir de mí. Cuánto debo reputar por nada lo poco que acaso parezca tener de bueno. Oh Señor. Cuán profundamente me debo anegar en el abismo de tus juicios, donde no me hallo ser otra cosa que nada y más que nada. Oh peso inmenso. Oh piélago insondable, donde nada hallo de mí, sino ser nada en todo. Pues donde se esconde el fundamento de la vanidad, donde la confianza de mi propia virtud, anegase toda vanagloria en la profundidad de tus juicios sobre mí. 4. ¿Qué es toda carne en tu presencia? Por ventura, ¿podrá gloriarse el lodo contra el que lo trabaja? ¿Cómo se puede enreír con vanas alabanzas el corazón que está verdaderamente sujeto a Dios? Todo el mundo no ensobervecerá aquel a quien sujeta la verdad, ni se moverá por mucho que le alabe en el que tiene firme toda su esperanza en Dios. Porque todos los que hablan son nada, y con el sonido de las palabras fallecerán. Pero la verdad del Señor permanece para siempre. Del libro Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis.